Ay, pato ya, jesucito ya no te va a llevar al cielo, me va a llevar pero a tu colis No hombre, que te pasa Que pasa chicos, bienvenidos amigos a un nuevo video hermanos Esta vez tenemos un troleo bastante, bastante peculiar Así que espero que todo el mundo que este viendo este video le de like Y se suscriba al canal y active la campanita Chicos de este lado hermanos, tengo un amuleto del amor hermanos La leyenda dice que cuando lo ves tienes que dejar tu perro like En estos próximos 5 minutos o si no jamás en tu vida vas a conseguir una novia Hola Hola Ay hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Y esa voz, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 8 años Y que hace un niño tan pequeño jugando aquí, yo me llamo Aranza Y tengo, me llamo Aranza y tengo 18 18 Me gustan las de 18 ¿Cómo te llamas? Me llamo Patricio Patricio, ¿no estás muy chiquito para decir esas cosas? Pues sí, pero me gustan Vaya, no encuentro fallas en su lógica No hombre, yo a esa hora a mí me gustaba ver pero los Paw Patrols A mí me gusta ver No Oye, no, Pato Patricio, Patricio, Patricio Eso está muy mal, ¿eh? Pues es que me gusta ver a chicas de estas putas Ay, no, es que de verdad De verdad la juventud de a día de hoy La verdad es que ya está muy perdida Estamos perdidas Perdidas, perdidas Y, pues, tú, este, pues ¿Tienes novio? Pues, algo así, algo así, algo así O sea, es que yo no soy de tener relaciones A mí me gusta probar de todo ¿Por qué la pregunto? Ok, pero ¿No quieres probar a alguien? No, 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 no Jamás, jamás Jamás No, no, Patricio Deja de hablar esas cosas Por el amor de Jesucristo Yo nada más vengo aquí a jugar tranqui Pues, pues, yo nada más te digo Porque, pues, me gusta tu voz Es muy sexy, chiquita No, hombre La verdad es que estoy súper sorprendido de ti, Patricio O sea, ¿qué onda con la juventud de ahorita? Ya te dije Tú deberías de estar mejor Aprendiendo las tablas de multiplicar Capaz que ni siquiera te sabes la del ocho Eh, no, no me la sé Pero, pues, pues, ahí la busco en internet No, uno hay que sabérselas de memoria ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿No, guay? Ay, perro ¿Sí juegas bien o qué? ¡Ay, perrillo! ¡Ah! Se me trabó Ahí está Voy para... ¡Ah! Internet de la... ¡Mierda! ¡Voy! ¡No! 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 ¡Ayuda, pato! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Me maté a uno! ¡Me maté a uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me tienen hasta la madre! ¡Hijo de puta! ¡Pinche juego de mierda! ¡Me prenden! ¡Ah! ¡Sus permejos! ¡Me caen hasta la barba! ¡Quieren a su madre! ¡A la burguen! ¡Tranquilo, Patricio! ¡Pero te va! ¡Se te va a salir una hernia a los 8 años! ¡No, hombre, pato! ¡Pero a ver! ¡No te tienes que enojar! ¡Es solo un juego! ¡Ya ves! ¡Por eso los niños a tu edad ya son muy groseros! ¡A mí no me gustan que sean groseros ya cuando crecen, eh! Yo no puedo ser grosero si tú quieres, chiquita. ¡No, hombre! ¿Cómo crees, Tato? Estás muy morro. Estás muy morro para una señora como yo. Pues... Pues, ¿qué te parece mejor si vamos a un motel y ahí la arreglamos, mi amor? ¡No, hombre, Patricio! ¿Cómo crees? Tu único amor a los 8 años debe ser con la educación. Que eres el futuro... ¿De dónde eres tú? Yo soy de la Ciudad de México. Eres el futuro de México. Tu único amor ahora mismo debería ser la patria. Que mexicano, esa es mi bandera. ¿Qué ch... es su madre, suamlo? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan... tan feo el cabecita de algodón? Porque, porque es un peñito. Puch y caca. Y Aranza, pues, este... Quiere ser mi novia. Pero a ver, ¿ya tan rápido? No, hombre, para empezar, ya te dije. Ya te dije, Patricio. O sea, no, no se puede, no se puede. Porque estás muy morrito y... Y no. A ver, ¿tienes gente o qué show? Porque lo que sí me estoy dando cuenta... Es que, Pato, eres muy bueno en jugando, ¿eh? Entonces, ellos están muy bien. No te preocupes, Pato. Yo te echo la mano. No, te mató un bote, ¿en serio? No. Ah, no. Si era una persona. No, no es una persona. No, ¿qué pedo? No, te remató encima. Mira, Aranza, no te voy a matar. Chiquita. Porque si no, ¿qué hago? Pues, cabrón, güey. Oye, oye, Pato. No, hombre, la neta es que sí te estás pasando de lance, Pato. Pato, ¿qué onda, Pato, contigo? Así te voy a hacer. No, hombre, Pato. Si estás bien enfermito, carnal. Estoy enfermo, pero por ti. Uh, let's go. Soy una crack, ¿eh? Soy una crack. Soy una crack en este juego, definitivamente. Así me gustan cuando juego. Oye, Patricio, ya, de verdad, ya párale, compa. Ya te dije que te va a regañar tu mamá. Imagínate qué estaría... ¿Qué pensaría tu mamá cuando te... A ver, qué pensaría si tu mamá te escucha diciendo esas marranadas. Pues... Me la pela. No, hombre, Pato. No, hombre, Patricio. ¿Cómo creíste? Te meten unos señalazos y bye. Ahí quedó el Patricio. Vas a quedar con Patricio estrella todo estrellado. Esto me lo enseña un amigo que se llama Pan Pablo. Me lo enseña. Debes de dejar de recibir consejos porque ese niño te está mal aconsejando. Tú debes de ser un niño bueno. Debes de ser un niño que estudia. A ver, dime la tabla de multiplicar del 3. La tabla de multiplicar del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Bien, bien. 3 por 3, 9. ¡Ay, perro! Ya van las difíciles, ¿eh? 3 por 4, 24. Mañana sí vengo. Bueno, pues la neta, pues la verdad es que la del 4 sí es media dificilona. No te voy a mentir. Muy bien, Pato. Muy bien. Qué bueno. La del 4 te la podía decir. No, hombre. A mí no me gusta eso de la escuela, güey. Que estoy en los niños. Yo soy un... Deja pa' la escuela. Sí se ve. Eres la mamada, mijo. Ay, ¿a poco sí tengo mucha cara de p*** o qué? Pues... ¿Tu skin? Sí. ¿Mi skin? ¿Por qué? ¿Yo no te gusta mi skin o qué? O sea, sí está bonita de la parte de abajo. Pero la cara... ¿Cómo de que no? Sí es hermosa. Ay, perre. Ya se ganó. Ya la ganaste, mi amor. ¿Cómo que me...? Ay, Pato, ya. No te despedes de lanza, Pato. Va a querer el PSBI por tus p***adas, Pato. Pato, ¿tú has ganado alguna vez en tu vida en Fortnite? Mande. ¿Tú has ganado alguna vez en tu vida en Fortnite? Eh, sí, en harina. Ay, perre. Yo la verdad es que nunca he ganado. Pues si quieres ganamos una conmigo, pero me va muy lag. Pero... ¿Se puede? ¿Pero por qué te va lag? Porque el puto Termit se me tiene hasta la verga. Es una p*** mamada. No lo contraten, hijo. No, hombre, Patricio. Pues es que sí, también te vas a meter con Telmex, bro. Sí, mejor me voy a contratar el Total Play. Que dicen que está bueno. Dicen, ¿no? Dicen. Ajá. Entonces, pues, este... ¡Ah, qué p***o perro de mierda! Eh, pues el Telmex, este, pues, va ahí. Va ahí. Pero ya me tiene un poquito lo que viene siendo a la p***a. ¿Y tú qué internet tienes? Yo, yo tengo el Elon Musk. ¡Wow! Por eso juegas como toda una pro. No, la verdad es que tengo el infinito. Yo también. Me ando de necesidad. ¡No! Ojalá tú ya eres el de los más, pero eso es para millonarios. ¡No! Pues yo soy millonario, chiquita. ¡Uy, sí! Yo te puedo comprar un Ferrari, ¿tú quieres? ¿Pero cómo vas a comprar un Ferrari si tienes ocho años? Patricio, ¿de dónde sacas estas p***adas? ¿Te saco dinero de la tarjeta de mi mamá? ¿Un Ferrari de Hot Wheels o qué? Pues si quieres, te compro un Ferrari de Hot Wheels. ¿Qué cuesta un peso? No, hombre. A mí me gustan los de verdad. ¿No ves mi skin? Ah, sí, es cierto, pues sí. No, pues así sí. A mí me deberías de regalar un Ferrari. Ah, regalar un Ferrari, pero en Fortnite, carnal. ¿Cómo ves? Ah, ¿por qué? Oh, me metieron la p***. Vaya dato perturbador. Ah, no, carnal. ¿Se gana? Sí, se gana. Gana la aranza. Carnal, ¿qué tienes? Una... Vamos, vamos. Buenas. Dale, dale. Me voy a callar. Vámonos, 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 vámonos. Se la murió. Es una rata asquerosa ese pana. Au, au, au. Qué hijos de perry. No, lo único que te puedo meter la p*** soy yo. Oye, Patricio, ya. Deja de decir tanta tontería, por favor. Lo siento, Jesucristo. He cometido un delito, un pecado. No, hombre, ya ves. Jesucito ya no te va a llevar al cielo. Me va a llevar, pero a tu p***. No, hombre, ¿qué te pasa, Patricio? Aquí me voy a meter. Y a ver si se te sale lo blanco. Jefe, jajaja. No te pases, se murió. Patricio, güey. A ver, Patricio. Pero a mí me cae que la neta no es de tener ocho años, ¿eh? Solamente que vengo a ligar aquí. No, hombre, no parece. Un niño de ocho años no diría las marranadas que estás diciendo en estos momentos. Ya te dije, lo dicen mis amigos. Hay un p*** que se llama Pichichila, aquí les voy. Ese p*** me enseña sus marranadas. Pues no, tú que las andas viendo. Pues si estás viendo que andan enseñándote cosas malas, abandona la partida. Sal de ahí, esponja. Esos niños, este, me dijeron, este, vas a encontrar el amor de pupita en Fortnite. Entonces, por eso yo me estoy metiendo a partidas para encontrar chiquitas como tú. Pero, ¿cómo va a ser el amor de tu vida si apenas tienes ocho años? Ese p***, no sabes, no tienes, ahorita no vas ni el diez por ciento de tu vida. No, pues eso sí es cierto, pero pues de los ocho años se puede, pues, hacer un trabajito. No, güey, deja de perder el tiempo aquí en Fortnite y mejor, y mejor, ¿sabes lo que debes de hacer? ¿Qué? El único amor de tu vida que vas a encontrar es el mismo Fortnite, ¿no? Te conviertes en un p*** jugador profesional, te haces millonario, ganas más dinero que Buga. Y de ahí, ahora sí, ahora sí, morras chidas for the win. Si no tienes, no tienes a alguien que me presente, ¿qué es de mi edad? Mira, la neta es que sí tengo unas amigas, que son suscriptoras de mi primo. Me interesa. ¿Quieres que te presenten unas amigas o qué show? Sí. ¿Sabías que a mí me sale la voz de los Onichans? A ver, es esa cosa de Onichan, yo no sé. Es un anime. Mira. ¡Onichan! ¡Qué bien! ¡Llame! No te pases de nada, o sea que no... Si la ganas, te la meto. ¿Qué ofertón? No, carnal, pues la pierdo. No, 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 no la pierdo, no la pierdo. Ah, bueno, pues... A la burger, a la burger, a la burger. ¡No seas pendeja! ¡La cagué, la cagué, carnal, la cagué! No, hombre, pues la verdad es que, Pato, es que la verdad es que sí estás muy enfermito, compa. No, Aranza, te quiero decir algo, chiquita. ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? ¡Ah!